Vamos Colombia. Mi taita es mamá gallinta, todo le da sabor. Y él dice que así los años se pasan mucho mejor. Cuando yo era un muchachito, cuatro consejos me dio. Pa' la vida, pa' la plata, pa'l trabajo y pa'l amor. Los consejos de mi taita tienen su razón de ser. Y yo los llevo conmigo para que me vaya bien. Los consejos de mi taita tienen su razón de ser. Y yo los llevo conmigo para que me vaya bien. Pa' la vida, un día me dijo por allí en algún lugar. Que el bobón es el que silba, sino el que ponte a mirar. Y otro día le dije, taita, del trabajo, ¿qué opinás? Y él me dijo, lo más bueno es vivir de los demás. Los consejos de mi taita tienen su razón de ser. Y yo los llevo conmigo para que me vaya bien. Los consejos de mi taita tienen su razón de ser. Y yo los llevo conmigo para que me vaya bien. De la plata también dijo algo muy claro y sencillo. Que era muy malo tenerla, tenerla en otro bolsillo. Y cuando le pregunté, ¿qué es bueno o me enamora? Me dijo con esa cara, lo mejor es esperar. Los consejos de mi taita tienen su razón de ser. Y yo los llevo conmigo para que me vaya bien. Los consejos de mi taita tienen su razón de ser. Y yo los llevo conmigo para que me vaya bien. Y yo los llevo conmigo para que me vaya bien. Y yo los llevo conmigo para que me vaya bien.